a la segunda finalista Segunda finalista La segunda finalista de Teen Universe 2020 es Curacao A continuación diré el nombre de la nueva reina Teen Universe 2020 Por lo consiguiente, el nombre que no mencione será la primera finalista y suplirá a la reina si por alguna razón no puede cumplir con las obligaciones de su reinado Teen Universe 2020 es La ganadora es México Primera finalista USA Felicidades a la nueva soberana de la belleza universal adolescente y le invitamos a que realice su primera pasarela como Teen Universe 2020 ¡México! Que se escuche el aplauso por favor Ahora sí la invitamos a dar su primera pasarela como la reina universal de la belleza adolescente Teen Universe 2020 es México A todos ustedes muchas gracias por ser parte de esta gala de coronación y nos despedimos invitándolos que nos acompañen nuevamente en la edición de Teen Universe 2021 desde Colombia Yo soy Joe Palacios ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias. Gracias.